Manuel Ruiz, especialista en temas de seguridad social, afirmó que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, debe garantizar la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a pensionados y asegurados. El artículo 3 de la Ley de Seguridad Social establece que el INSS es un ente autónomo. Esto significa que el INSS recibe dinero de los empleadores y de los trabajadores y se maneja en forma independiente. En consecuencia, el INSS tiene la responsabilidad de vacunar a todos sus derechos habientes. Y cuando me refiero a derecho habiente, me refiero a los 180.000 pensionados de vejez, a los 20.000 pensionados de invalidez, a los 14.000 pensionados de discapacidad y a los 40.000 pensionados derivados por la muerte, viudas, huérfanos y ascendencia. Y, finalmente, a los 31.000 víctimas de guerra. Teniendo esa responsabilidad el Seguro Social, después del año 2019, que comenzó al final del 2019 en diciembre, todo el 2020 y lo que vamos corriendo el 2021, ya debería estar planificando, ya debería estar vacunando a todas aquellas personas que somos vulnerables, en el caso de los adultos mayores. El especialista refiere que los pensionados y activos en el INSS no deberían hacer ningún pago adicional por la vacuna y que esta institución debería desembolsar entre 5 y 10 millones de dólares. Cuando la persona está activa, usted está pagando el 2.25 para su salud, su empleador paga el 6% para la salud de usted, los trabajadores, y el Estado el 1.75%. Es decir, que de cada 100 córdobas que el INSS recauda, 10 córdobas son para la salud, en sus cuatro formas. La promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. Por lo tanto, los trabajadores activos y los pensionados no deberíamos pagar ninguna cuota y las finanzas del Seguro Social se nutren precisamente de ese 10% que mensualmente pagan los empleadores, los trabajadores y el Estado. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.